El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, radicó un proyecto de ley que busca que el cónyuge que incurra en una causal de divorcio pueda darle el 50% de su pensión por vejez o invalidez al cónyuge inocente. Pero, ¿qué piensan los colombianos sobre esta iniciativa? Escuchemos la opinión de algunos ciudadanos. La iniciativa tiene como fin la protección del cónyuge inocente que por diferentes razones no tuvo la capacidad de adelantar estudios ni de insertarse oficialmente en el mercado laboral, por lo que nunca realizó aportes al sistema de seguridad de pensiones o los pocos que en su momento pudo haber realizado no fueron suficientes para acceder al beneficio de pensión. También garantiza el mínimo vital y la manutención del cónyuge o compañero que se ha dedicado por más de 20 años al cuidado del hogar y de los hijos. En Casa de Leyes quisimos preguntarle a los ciudadanos su opinión frente a este proyecto que se está trabajando desde el Congreso de la República. Estoy de acuerdo que compartan los derechos, porque la cónyuge que está viviendo con uno lleva 10 o 20 años, pues es un tiempo que lo ha acabado de vida en esa persona, entre los dos. Y si han conseguido entre ambos, pues deben de tener los mismos derechos por igual. Sí estoy de acuerdo, ya que nosotras en la casa pues también colaboramos con la crianza de los niños, las labores de la casa, y pues me parece que sería lo justo. Totalmente de acuerdo, porque uno, o sea, si uno vive, convive con una persona tantos años, se merece que le ayude económicamente con algo de dinero, porque pues de todas maneras no sea tiempo perdido. Y estoy de acuerdo que sea para el culpable de dicha separación, ya sea el hombre o sea la mujer. Yo creo que sí debe ser así, pues es más que meritorio, ¿no? Y más si la culpa es de él, o sea, la persona que tiene que dar la plata o la mitad de sus bienes es el que comete el error, entonces debe dar la plata. Tenga en cuenta que para acceder a este beneficio pensional, el cónyuge o compañero permanente inocente deberá acreditar los siguientes requisitos. No haber incurrido en una de las causales de divorcio No haber realizado aportes al sistema de seguridad pensional Haber realizado labores propias del hogar y cuidado de los hijos Haber realizado el trámite del divorcio en los términos establecidos No poseer rentas o pensiones adicionales Figurar como beneficiario del cónyuge culpable en el sistema de seguridad social en salud Esta iniciativa no tendrá ningún impacto negativo para las finanzas públicas, ya que los recursos saldrían de la pensión del cónyuge culpable